Bueno, 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 lo que tenemos aquí, de verdad, llevo embobado viéndolo ya varias horas desde ayer que ya me lo pasó el creador que me lo ha hecho. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos al impresionante nuevo banner del canal que va a liderar el canal una larga temporada. Sencillamente, único, con personalidad y he de deciros que cada personaje está puesto de una forma estratégica y con una historia que os voy a contar. Esto identifica un poco lo que es mi canal, que es la palabra variedad y creerme que si pudiese meter más personajes, los metería. Primero, evidentemente, agradecer a Marlik, el creador de este banner, el que me ha hecho este banner. Yo le iba diciendo los personajes que quería que pusiese y él me leyó desde el primer momento, porque es suscriptor y sabe lo que subo. Me leyó la mente en el primer momento y en apenas dos días me hizo esta maravilla. Y tiene un trabajo, chicos, tiene 80 capas lo menos este banner, que si luz, que si oscuridad, que si fondos, que si recorte. Este banner tiene un trabajo espectacular. Y yo, el tiempo de la gente, lo valoro. Y el de este suscriptor, evidentemente, lo valoro. ¿Cómo conocí a este suscriptor? Pues por Twitter me empezó a hacer algunas imágenes en plan de coña, donde me ponía mis caricaturas. Me hizo la de El Señor de los Anillos de Kai, etc. Y bueno, pues a la larga le dijo, oye, ¿y por qué no te atreves a hacer un banner para el canal si te atreves? Y bueno, me dijo que sí, le dije la idea y poco a poco yo le iba diciendo qué personajes tenía que ir metiendo hasta que me dejó esta auténtica maravilla. Lo he tenido al pobrecillo, que si esto aquí, que si esto acá, porque yo soy súper exigente y él me ha aguantado, me ha aguantado. Así que cuanto menos agradecerle en público todo lo que ha hecho. Y evidentemente tenéis su Twitter en la descripción del vídeo, Marlik Photoshop, que es el que usa para hacer imágenes a otros youtubers, para hacer trabajos. De hecho, es un diseñador casi profesional que ha hecho grandes trabajos a muchos youtubers, etc. Así que tenéis su Twitter para que lo seáis en la descripción. Así que dejadme contaros la historia, chicos. Madre mía lo que tenemos aquí, qué combinación de cosas, qué auténtico, qué pasada. Primero en la izquierda tenemos a Carl Franz, que es el único que cuando está en el banner puesto no se ve, porque la foto de perfil lo tapa, pero bueno, no pasa nada. Tenemos a Carl Franz subido al grifo, pero lo mejor del caso es que está subido al tanque de Battlefield 1, a un tanque de Battlefield 1 de la Primera Guerra Mundial. Ese detallazo subido al tanque me dejó fascinado. Luego tenemos a una Eldar del nuevo Dawn of War 3, que vamos a subir al canal. O sea que este banner también os desvelo los juegos que están por venir, así que muy atentos. Luego detrás tenemos a un soldado francés de este DLC francés, que va a salir y vamos a tener en el canal de Battlefield 1 ahí como de lejos, con la bandera francesa en el hombro, que eso incluso se lo puso Marlik. Y luego tenemos a Talion, sí señores, tenemos a Talion el de Sombras de Mordor, el nuevo juego que sale en agosto, Sombras de Guerra también, que va a ser un juego que vamos a hacer serie, un juego importantísimo en el canal. Luego tenemos a una caballera medieval de For Honor, que evidentemente también es un juego que subimos, pero ya no simboliza For Honor esa caricatura, sino la Edad Media, todo lo que viene siendo juegos de estrategia. O sea, es un banner genérico, quitando que las personalidades y los personajes son de juegos. Luego tenemos al grandísimo Gandalf, el gris, que es como más me ha gustado Gandalf, siempre el gris, nunca el blanco, aunque el blanco evidentemente es más espectacular, pero el gris simboliza lo que ha sido siempre Gandalf. Y lo tenemos ahí como de lejos sorprendido. Y lo mejor bien es que el anillo único está puesto en la I, como si fuera una tilde de la I, como si fuera el puntito de la I, y eso es una pasada ese detalle que tuvo Marlik. Tenemos hito GC así con una especie de letras fuente en plan de piedras, como así, un poco histórico, etc. Ese toque único también, es una fuente rara y pequeñita para que se vean más los personajes que me gustan más. Abajo tenemos dos personajes de Outlast 2, una imagen que puso Marlik de Outlast 2, que es un juego de miedo que vamos a subir al canal, que se avecina en abril y haremos serie. Y bueno, una imagen tétrica ahí del Ku Klux Klan, como creo que está cogiendo y no sé si está ahogando o desfigurando a su víctima, ¿no? Pero ahora viene lo mejor o de las mejores partes del banner, quitando toda esa parte que hemos visto espectacular. Y es que vemos a Kratos, el nórdico, el nuevo juego de God of War que está por venir, que es una de mis sagas favoritas, un juego que va a venir al canal de cabeza, luchando contra esa criatura que nos enseñaron en el trailer del E3. Y ahí lo vemos luchando contra esa criatura, pero lo mejor del caso también está en que de fondo vemos a Ragnar Lothrup, uno de mis personajes favoritos de la historia del cine. O sea, estoy enamorado de ese personaje, es una serie que me encanta, me estoy acabando ya la temporada, me quedan dos episodios. Y qué mejor forma que simbolizar a Ragnar Lothrup de fondo viendo a Kratos como si fuera un dios, ¿no? Como si fuera un dios Ragnar, que al fin y al cabo Ragnar fue un personaje nórdico muy conocido. Y bueno, al fin y al cabo, nórdico, vikingo y todo va relacionado. Entonces lo he puesto ahí de fondo, lo ha puesto Manly de fondo, como le dije, como simbolizando que es un dios, etcétera, viendo a Kratos luchar contra esa criatura. Nos vamos a la derecha y tenemos el toque de humor del canal, que es a Deadpool, que simboliza un poco el cine, simboliza un poco juegos también, porque el Injustice 2 Gods este de superhéroes que va a salir de lucha también creo que lo subiremos al canal y que a menos que darle ese toque de Deadpool ahí apoyándose como... como que está ahí la lucha de Kratos y él como que se lo toma risa, ¿no? Como mirándote como diciendo, bueno, el toque de humor aquí de Deadpool no puede faltar. Y aquí tenemos cinta de vídeo con películas. Vemos aquí abajo, perfectamente, se ve claramente a Rock One con Felicity Jones y Diego Luna. Y luego abajo también tenemos a La La Land, chicos, ahí está. Y Crash Bandicoot, que es otro juego que quiero subir, que acordaos que en julio sale la remasterización. Crash Bandicoot como saliendo de la cinta corriendo. Y de fondo, uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos, Heath Ledger, que lo tengo aquí tatuado en el brazo, que no sé si mucha gente lo sabrá, algún día lo enseñaré bien. Lo tengo aquí, soy un fanático del Joker y del Joker de Heath Ledger. ¿Y por qué con el Oscar ahí? Porque fue el primer actor en conseguir un Oscar postumo, que es un Oscar a un muerto. Sabéis que cuando interpretó el papel del Joker, a los tres meses le di una sobredosis de pastillas y ganó un montón de premios. Ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto, creo que fue. Y bueno, pues ese Oscar. Entonces ahí con la carta y con el Oscar de fondo, eso lo hizo Marlin súper simbólico. Le dije, madre mía, si te has fijado en eso, es que encima me conoce, porque a mí esos detalles me encantan. Pero al lado del Joker, ahí muy de lejos, muy villano, tenemos la famosa icónica Estrella de la Muerte. Una de las, bueno, una de las, de los, digamos, de los símbolos más icónicos de la historia del cine y de los videojuegos también, pero al fin y al cabo de la historia del cine, vemos la Estrella de la Muerte y ahí vemos al personaje, uno de los personajes, o uno de los protagonistas, o un soldado, etcétera, de Mass Effect, el juego que vamos a subir también próximamente, de Mass Effect. Andromeda como mirando la Estrella de la Muerte, así de espaldas, con ese traje espacial, espectacular. O sea, fijaros el banner, lo detallado que está. Personajes difuminados de cierta forma u otra. Vemos a la Eldar ahí como difuminada con los rayos de fondo, el del Battlefield de fondo, mirando al tanque de Galfrance. Todo está pensado, todo queda súper épico. Es un banner, es de los mejores banners que he visto en mi vida, y ojo, no lo digo porque sea mi banner, es un banner increíble. Más rica, es un trabajo excepcional. Este banner lo modificaremos cuando se anuncie el E3, porque en el E3 se anuncian a otros juegos y hay que modificarlo. Yo siempre soy una persona que, por así decirlo, me gusta que mis banners cuenten una historia y que cuando se meta la gente en mi canal vea, vale, este tío sube de todo por lo que estoy viendo. Y este banner simboliza, pues, personajes que me encantan, universos que me encantan, como Star Wars y Seus Anillos, sobre todo Seus Anillos, juegos que están por venir, se ve perfectamente, Rangan Lothrop, que es un personajazo que me gusta, el toque de Deadpool de Risa, y también es un personaje del cine, los juegos que están por venir, los juegos importantes como el de Galfrance, Battlefield... Es una mezcla de todo, o sea, aquí vemos desde el futuro hasta el pasado, hasta incluso el presente, y hasta incluso ya personajes conocidos muertos como Heath Ledger y la cinta de vídeo del cine. Una pasada de banner, chicos. Simplemente dejadme un comentario, decidme qué opináis, dejadme un análisis, y me gustaría saber qué opináis de este nuevo banner para el canal, porque al fin y al cabo es para todos vosotros, y es una impresión que os causa a vosotros, cuando os metéis en mi canal, veis el banner, y yo creo que siempre el banner hay que tenerlo, de una forma u otra, muy adecuado y muy acorde a lo que tú buscas. Yo siempre soy una persona que cada cierto tiempo cambia de banner, porque los juegos, es antiguo, es, digamos, vuelven antiguos, hay que actualizarse, poner juegos que están por venir, y ya sabéis que en este canal siempre intento traeros los últimos juegos, las novedades, y también siempre intento, evidentemente, todos los juegos que estén por venir, publicarlos, entonces siempre me gusta actualizarme, ¿no? Entonces, le dije a Marley, de hecho, en el E3 o en el futuro, pues puede que cambiemos algún personaje, que añadamos o quitamos, pero sencillamente este banner es muy mío, o sea, es muy de que Marley me ha entendido a la perfección, y esto es algo sorprendente, porque lo hizo en dos días, o sea, dije, joder, como me has entendido también, tuvo muchísima paciencia conmigo, lo único que yo le retoqué, que no puso Marley, fue después de Deadpool, lo puse yo, porque le daba ese toque de humor, y de hecho Marley me dijo, hostia, pues buen detalle ese que pongas a Deadpool, porque ha quedado de 10, encima lo ponemos en la cinta de vídeo, de fondo con el toque humorístico de Kratos, me encanta la parte de Ragnar de fondo, como mirando la lucha de Kratos, como un vikingo, ¿no? Es un detallazo, y bueno, creo que es una pasada de banner, sencillamente, yo es de los mejores manes que he visto, es un trabajazo, Marley que es un profesional, ahí se demuestra, y simplemente me gustaría saber vuestra opinión acerca de este banner, ¿qué os ha parecido? A mí me ha parecido una pasada, y estoy súper contento, súper orgulloso de tenerlo en el canal, y simplemente eso, espero que os haya gustado chicos, nuevo banner para el canal, impresionante, solamente se puede decir de esta forma, espero que os haya gustado la historia, porque esto es la historia del banner, el banner tiene historia, todo está puesto de una forma pensada, si os dais cuenta, si os fijáis en los detalles, es un banner que hay que fijarse muchísimo, ¿no? Y sobre todo, es un banner que te cuenta los secretos del canal, que subo y que voy a subir, es un banner que te desvela secretos, y es muy bonito, fijaros, lo curado que está que hasta en las cintas de vídeo, están películas, eso no estaba así de casual, eso lo ha tenido que poner, poner a Rock One ahí, poner a La La Lan ahí, y son películas que pegan que pongan, porque Rock One fue un película, la ponemos, La La Lan ha sido la mejor película del año, la ponemos películas actuales, ¿no? Pero bueno chicos, simplemente, se me ha, se me ha pagado el ordenador del tanto tiempo que estoy hablando, simplemente quería comunicaros, este, lo orgulloso que estoy de suscriptores que me ha hecho esto, que tenéis su tweet en la descripción, y simplemente explicaros el banner, sin más, me despido, un buen comentario diciendo, ¿qué os parece este nuevo banner para el canal? Espero que os haya gustado, cuanto menos, porque me encanta transmitiros estas cosas, que hacen que el canal sea mucho más épico, y mucho más espectacular, agarraos al asiento, porque todo esto que estáis viendo, está por venir para el canal, y juntos disfrutaremos, tanto del Dan of War 3, de The Last 2, que es un juego próximo, del Andrómeda, del Justice Gods, ese de superhéroes, lo más seguro que también lo subamos, y de futuros juegos, que están por venir, quitando el famoso evento de 3, que está a la vuelta de la esquina, se despide Calfran subido al tanque, nos piramos, imaginaros una lucha en tanque, y Calfran subido sería la hostia, nos vamos, y espero que os haya gustado, un abrazo y muchas gracias, Marnik.